Una alegría enorme que estemos dejando ya atrás esta pandemia y dando inicio a una nueva etapa del turismo, del entretenimiento, de la vida de toda la gente. En relación a lo que me consultas del turismo, tenemos excelentes perspectivas. El plan previaje que anunció el gobierno está funcionando muy bien. Ahora se ha ampliado la fecha para las compras de noviembre. Después hasta el 31 de octubre se puede comprar para la gente que quiera viajar en enero. A diciembre la gente que quiera viajar en febrero, con una devolución del 50% del gasto que hagan en turismo. Así que eso está dando un impulso fuertísimo a la actividad. En relación a los próximos meses, a partir del 1 de octubre ya está habilitado el turismo estudiantil. Sabemos que para la temporada baja, para los meses siempre que no corresponden a temporada de verano, de invierno, semana santa o fin de semana largo, el turismo de grupo y de contingente es muy importante. El turismo de tercera edad, el turismo estudiantil, los congresos, los encuentros evangélicos y de distintas religiones son fundamentales para movilizar la temporada baja. No solamente por los prestadores, por los hoteles y por los alojamientos turísticos, sino también para el resto de las actividades que giran en torno al turismo y para los trabajadores del sector. Abel, también los fines de semana han sido un interesante aliciente y con esto te llevo a otra cuestión para reflexionar que tiene que ver con los cambios que ha generado esta pandemia en el comportamiento turístico. Seguramente se ha fortalecido mucho el mercado local, hablando de la provincia. Claro, efectivamente. Ahí estamos hablando del turismo de cercanía. El turismo de cercanía se ha visto muy, muy, muy incrementado con la pandemia en todos los sectores del país. Pero, fundamentalmente, en nuestra región estamos poniendo mucha atención en eso. Vos sabes bien que existe la Feria Internacional del Turismo, la FI, donde vamos este año a estar presente, vaya hermoso, en diciembre. No, por ahí no es la fecha ideal, diciembre, porque estamos muy cerca. Pero, bueno, en función de la pandemia... Todo sirve, suma. Por supuesto que sí. Y después tenemos otro encuentro que está pronto también a definirse, que es la ACAP. La ACAP es un encuentro provincial que se hace generalmente aquí en la ciudad de Córdoba, donde se agrupan todos los operadores y agencias de viaje del interior, de la provincia de Córdoba, de algunas provincias limítrofe, de Santa Fe. Y ahí es importantísimo estar, porque es donde vamos a presentar también la propuesta para el turismo de cercanía. Así que estamos muy contentos, trabajando muy, muy duro en eso. Como me comentabas vos los fines de semana, sí. Por ejemplo, el último fin de semana de agosto, nuestras mediciones superaron a la ocupación que hubo en la prepandemia del 2019. Fue algo realmente que nos sorprendió a todos. Hubo mucha ocupación, nosotros aquí tuvimos ocupación plena, 96, 97%. Ese 3% se debieron a no show, a reservas que no se presentaron en último momento, y es muy difícil reemplazarlas, pero la verdad que la ocupación fue plena. Y las flexibilizaciones, si por ese camino ya se habilitaron, por ejemplo, los salones de fiesta. Efectivamente, hoy hubo esa novedad muy importante. La verdad que el avance del plan de vacunación, la gran responsabilidad de la ciudadanía ha hecho que hoy los casos estén realmente bajando en todo el país, especialmente aquí en nuestra localidad, que estamos con realmente casos ya muy, muy bajos. Así que se sigue con las flexibilizaciones, siempre con los cuidados, con el distanciamiento, con el uso del tapaboco barbijo, pero se continúan las flexibilizaciones. Por ejemplo, como te comentaba, a partir del 1 de octubre se arranca el turismo estudiantil, así que, bueno, el entretenimiento en las canchas de fútbol y demás cuestiones se va avanzando.